Le deseo a la PUC que siga siendo la universidad que es una universidad buena para todos los que trabajamos dentro de la universidad, al servicio de nuestro querido país. Le deseo a la PUC en los próximos años que siga siendo un ejemplo de ética y relevancia para el país. Yo le deseo a la PUC en los próximos años que retomemos nuestro sentido de comunidad. En los próximos años le deseo a la PUC mucho diálogo, mucha fraternidad y comprensión de nuestras diferencias. Creo que somos una comunidad muy potente, muy bonita y con muchas ganas de seguir desarrollando, no solamente como universidad, sino también al país. Lo que yo le deseo a la PUC en estos próximos años es que siga caminando en el camino de ser una gran universidad. Una universidad libre, libre de todo, que no se amarre con nadie ni con ninguna institución. Le deseo a la PUC. Le deseo a todos los éxitos, Adrián. Me siento muy orgullosa de este momento. En los próximos años le deseo a la PUC mucho éxito en la consolidación de una hermosísima universidad vinculada al Perú y al mundo. Que Dios bendiga a la PUC y tengamos un futuro feliz.